Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y a un vídeo algo diferente. No estoy en el set habitual, pero vamos a hacer este resumen a la sprint que hemos vivido en el día de hoy en este gran premio de Austria. Una sprint que posiblemente podríamos considerar que ha sido la mejor sprint que hemos vivido nunca en la Fórmula 1. Hemos tenido de todo, aunque ha sido claramente por un claro condicionante. Ha sido todo por la lluvia. Hemos tenido lluvia desde el principio, además con cambio a seco al final, eso ha dado bastante juego. Al principio había ciertas dudas al respecto sobre qué es lo que podría llegar a ocurrir si habría lluvia, si no habría lluvia y por eso hemos visto también a un Valtteri Bottas incluso jugándosela poniendo neumáticos medios. No le ha salido bien, ya en la vuelta de formación se ha dado cuenta y ha dado comienzo la carrera. Una carrera al sprint que desde la primera vuelta ha sido bastante caótica. El inicio ha sido bestial con un Sergio Pérez logrando ponerse en primera posición. Lo único que se ha ido largo, bueno, antes de comentar que se ha ido largo, tenemos que hablar al respecto sobre que en la primera vuelta se han llegado incluso a echar Sergio Pérez casi de pista a Max Stappen que ha llegado a estar tocando en la hierba. Aún así, lo que digo, en la curva 3, que realmente es la curva 2, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero bueno, llegados a la curva 3, hemos tenido el momento donde casi se van todos fuera de la pista. Ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Checo ha perdido posición con Max Stappen. Verstappen ha salido bastante beneficiado, pero también ha salido un piloto muy beneficiado, que ha sido entre ellos Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg se ha sentado en segunda posición y de esa forma ha conseguido ahí mantenerse y abrir además. También ha beneficiado mucho a Max Stappen, que de esa forma ha conseguido extender su liderato, que luego lo hemos visto más adelante. Más allá de ahí, bueno, hemos tenido a ese Nico Hülkenberg segundo, hemos tenido un Lando Norris que ha perdido varias posiciones. La salida por parte de Fernando Alonso había sido bastante buena, lo único que también en esa curva 3 ha perdido posiciones, ha perdido posición con su compañero de equipo, que luego no la ha recuperado. Carlos Sainz ha conseguido aumentar sus posiciones y luego la carrera ha ido continuando. Luis Hamilton también había ganado posiciones en la parte trasera, así que en ese sentido había estado también bastante bien. Charles Leclerc ha estado compitiendo incluso con Lando Norris, que Norris había perdido posiciones, como os he contado en esa curva 3, tantas que estaba compitiendo con Leclerc, que recordemos que salía noveno, porque no lo hemos podido comentar en el canal, no ha habido tiempo, pero Leclerc, después de la clasificación que hemos vivido en el día de hoy, ha tenido una penalización por haber bloqueado a Oscar Piast y ha perdido 3 puestos en la salida, que sabemos que había clasificado en sexta posición, ha acabado saliendo noveno y ahí estaba Lando Norris incluso también compitiendo con él. Luego al final la carrera ha seguido continuando, hemos tenido bastantes batallas, hemos tenido un Sergio Pérez intentando competir con Nico Hülkenberg, un Nico Hülkenberg que estaba intentando conseguir el podio, no hubiera computado como un podio como tal, obviamente, para Nico Hülkenberg, pero le hemos visto en esa posición ahí peleando con Nico Hülkenberg contra Sergio Pérez, luego además también con Carlos Sainz, porque al final, al final por supuesto Sergio Pérez le ha pasado, también le ha acabado pasando Carlos Sainz, ha sido una verdadera lástima porque habría podido conseguir ese primer podio para Haas esta temporada y ese primer podio para Nico Hülkenberg en general en su carrera deportiva en Fórmula 1, pero finalmente los dos pilotos la han pasado por la parte trasera, también teníamos acción y estábamos teniendo bastantes batallas, a los dos Mercedes remontando, a Charles Leclerc compitiendo con Lando Norris y con Esteban Ocon, en ese sentido ha estado bastante bien, lo que hemos comentado al principio, posiblemente ha sido de las mejores clasificaciones que hemos vivido, de las mejores clasificaciones al sprint que hemos vivido en la Fórmula 1, todo obviamente, todo debido por supuesto a ese problema que hemos tenido, bueno ese problema, ese factor meteorológico. Luego ha seguido continuando la carrera hasta el punto en el que ya se empezaba a ir secando, hemos visto un Max Stappen que ha empezado a decir que estaba secándose la pista, a un Sergio Pérez que más de lo mismo y se le han empezado a jugar varios pilotos, varios pilotos que les ha salido bien a medias, ¿quiénes se las han jugado? Se la han jugado por supuesto los pilotos que no estaban en puntos, se la ha jugado por ejemplo Nico Hulkenberg que no le ha salido tan bien por ejemplo la jugada, se la ha jugado también por ejemplo Charles Leclerc que ya estaba fuera de puntos, que recordemos que en esta clasificación al sprint clasifican solo consiguen puntos los ocho primeros, se la ha jugado también Lewis Hamilton, George Russell, en ese sentido les ha salido bien, por supuesto han ido mucho más rápido pero al final la distancia que tenían los pilotos que no han parado les ha salido mucho mejor por supuesto no haber parado y han conseguido mantener las posiciones. El último puesto de puntos al final ha sido Nico Hulkenberg quedando en octava lugar, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, George Russell se han quedado sin puntos y sobre todo en el momento final de la carrera hemos tenido también una batalla bastante frenética entre Fernando Alonso y Lance Stroll, sobre todo además porque se iban acercando los pilotos de detrás, por lo tanto Fernando Alonso ha empezado a acercarse a Lance Stroll, Lance Stroll que en la salida le había conseguido ganar la posición a Fernando Alonso, os hemos contado que había hecho una buena salida pero luego ha perdido posición y por eso es lo que ha sido. Más allá de ahí, bueno, pues finalmente Fernando Alonso no ha conseguido pasar a Lance Stroll, por lo tanto Stroll ha mantenido el cuarto lugar, Fernando Alonso ha mantenido quinto puesto, Lando Norris ha perdido muchas posiciones, ha quedado séptimo, Hulkenberg os hemos comentado que ha sido el último en los puntos, ha quedado octavo en el podio, ha quedado Carlos Sainz en tercer lugar, muy buena la carrera y muy buen el sábado que ha tenido Carlos Sainz desde la clasificación hasta esta sprint, también lo ha hecho bastante bien el piloto madrileño, Sergio Pérez ha quedado segundo a 20 segundos de Max Verstappen. Ha sido una distancia bastante grande porque Verstappen ha conseguido abrir un hueco de 10 segundos gracias a lo que les ha frenado Nico Hulkenberg, pero sí que es verdad que luego también y sobre todo en el momento en el que ha empezado a secarse la pista, ahí Verstappen ha volado en comparación con el resto de pilotos que se han mantenido en intermedios. Verstappen cuando ya se estaba secando la pista ha conseguido sacar el máximo provecho a esos neumáticos intermedios que no estaba la pista para ellos y conseguir rendir igualmente bien. Y por supuesto Verstappen logra esta victoria, mañana sale en primera posición entonces ya se le pone muy de cara también la carrera para mañana, ya sabe cómo es, sabe cómo funciona este Red Bull Ring. La carrera va a ser muy diferente porque no va a ser pasada por agua, porque tenemos que tener el condicionante también de degradación de neumáticos, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta mañana por lo tanto además saliendo los dos Ferrari en primeras posiciones y saliendo Carlos Sainz que como he mencionado este sábado ha sido muy bueno, veremos qué es lo que ocurre pero es lo que tenemos que tener en cuenta para mañana que puede llegar a cambiar. Hablaremos muchísimo de mañana antes incluso de que llegue a ver, lo hablaremos durante el día de mañana. En el día de hoy esto ha sido este resumen a la clasificación al sprint de este Gran Premio de Austria lo siento por haber sido algo distinto pero desde luego el formato pues no podía hacerlo en el set habitual por un factor, por lo tanto aquí lo estáis viendo en este coche y esto ha sido este resumen a la clasificación al sprint del Gran Premio de Austria. Espero que os haya gustado, dejadme en los comentarios vuestras impresiones, dadle un like y suscribiros si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. ¡Un saludo!